¡Hey! ¿Qué pasó, aspirantes a la UNAM? Pónganse las piras y resolvan con nosotros un examen simulador completamente gratis este sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Vamos a resolver prácticamente más de 100 preguntas muy parecidas a las pruebas que se han aplicado en los últimos exámenes de admisión para la UNAM y también tendrá un e-book, el cual vas a poder descargar de manera gratuita. Y para poder obtener este e-book y además el enlace de la clase, puedes ingresar acá en mi perfil, matemáticas con Toski, picarle al enlace externo que aparece ahí, registrarte y pum, todo te va a llegar por correo electrónico. Recuerda que en esta misma página vas a encontrar el calendario de las clases para que veas qué profesores, qué materias y en qué horario se van a impartir durante este video. Y no lo olvides, este e-book es muy valioso porque contiene preguntas que te van a ayudar a que quedes en la UNAM a nivel licenciatura en este próximo 2025. Únete al evento simulador UNAM 2025 y nos vemos en clases.